Y él quiere un poco de chocolate caliente. Estoy embarazada. Necesito comer galletas. Pero podría quedarse un par de días. La última vez que Mary y yo horneamos algo fue... Nunca. ¿Qué están haciendo? Te mostraré algunos. Me gusta esto. Este sombrero te podría dar una mejor idea. Es mi inspiración. Hola. ¿Qué es eso? Hola. Mucho gusto. Hola, soy Lido. ¿Cómo estás? Hola, Maddie. Encantada de conocerte. ¿En qué trabajas? Hola, hago sombreros. Soy del gremio de sombrereros. Creo que no me veo bien con este sombrero. Sí, todo el mundo se ve bien con un sombrero. Mis hermanas vieron los sombreros y de inmediato quisieron probárselos. Se tomaron la reunión. Ese te queda muy bien. Te ves muy elegante. Tú eres más elegante. Precioso. Tal vez podamos usarlos en la pastelera. Creo que ustedes deberían quedárselos. Diviértanse. Eso haremos. Vamos, chicas. Déjenme hacer mi trabajo. ¿No te alegras de que vinieramos? Obtuvimos un sombrero. Me alegra que hayan venido y que hayan conseguido eso. Te haré un fedora. Sí, definitivamente me gusta eso. Bien. ¿Qué tal? Esto no es gracioso. Te dije que no podíamos. No es justo para ti, tampoco para mí. No es justo para el perro. No hables tan fuerte. Lo vas a asustar. Mejor salúdalo, Joe. ¿Riz qué? No. Harás que se ponga nervioso. No. Olvida al perro. No tendremos uno. No vamos a tener un perro. Yo les diré por qué no lo tendremos y es porque es injusto para él. Cuando llego a casa, solo quiero acomodarme y ver televisión. ¡Afuera! No puedes echarlo así. Mira su carita. Ni siquiera voy a mirarlo. Por favor, míralo. No, no quiero ver al perro. Ni siquiera es un cachorro. Ya es adulto. Me gustan los perros grandes. No se quedará. Admite que es un perro adorable. No se quedará. Pero es muy lindo. Ya te lo dije. Pero podría quedarse un par de días. No, debes llevártelo. Está bien. Escucha, en realidad no es nuestro perro. Solo lo estamos cuidando. Por unos días. ¿Cómo que lo estamos cuidando? Su nombre es Leroy. Buenos días. Buenos días. ¿Yo está aquí? No. ¡Ah, ya escuché eso! ¡Qué bueno que te encontramos! Necesitamos algo. Necesitamos un favor. Estamos cerrados. Necesitamos galletas para un viejo cliente de la tienda. Pueden esperar hasta la próxima semana. Ahí está el abierto. Llegó a la puerta de atrás. Dijo que no puede esperar. Y le prometí que lo intentaría. Bueno, fue un buen intento. Me dijo, sí, yo lo intenté. Estoy embarazada. Necesito comer galletas. Ella no está embarazada. No estoy embarazada. Si digo que sí, me dejarán en paz. Sí, por supuesto. Sí. 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 Así que iremos por nuestro... Vamos a ayudarte, querido. La última vez que Mary y yo horneamos algo fue... Nunca. No puedo sola. Sí. Te voy a ayudar. Los delantales son un poco complicados. Oye, ¿qué estoy tocando? Sí, caminé. Pero sí, lo conseguimos. Nos tomó un par de minutos. Ves, Mary. Él se puso a hornear. Pero estas personas no son esclavos. Y ellos aún no tienen la experiencia. Este es su primer día de festividad y necesito que algunos de los chicos de la vieja escuela nos ayuden. Solo necesitamos refuerzos. Mi hermana Grace está administrando la nueva pastelería en la ciudad de Nueva York. Un poco de apoyo. No creo que les esté pidiendo mucho. Ella dice que están un poco retrasados debido a la fiebre de vacaciones. Pero es frustrante. No es como si ellos no supieran que el día de San Valentín se acerca. Solo quiero que ustedes vayan allí y trabajen con ellos. Escucha, tengo mis propios problemas. Tengo pasteles por hacer. La idea de que tú fueras allá era para que te hicieras cargo de los problemas. ¿Qué quieres decir con que tú tienes tus propios problemas? Mi problema es tu problema. Solo tengo una idea. Mira esto. Mira esta camiseta. Es un diseño original y especial. ¿Por qué ponen mala cara? ¿No les gusta? Pastelería Carlos. Mary, de verdad, no me importa. ¿Quieres hacer camisetas? No crees que es una buena idea. Mary, no me importa lo que hagas, siempre y cuando no me involucres. A Mary se le ocurrió la idea de crear camisetas y otros artículos para publicitar la pastelería a Carlos. No quiero tener nada que ver con eso. Tengo otras ideas. Podríamos hacer diferentes diseños que digan, amo a Buddy, amo a Mary, amo a Danny. Podrían tener un cannoli o un cupcake. Necesitamos camisetas nuevas, también delantales y todo lo demás. Mírense, no podemos hacer mucho más con los delantales de hombres, a no ser que les guste el brillo y ese tipo de cosas. Danny, tú podrías tener un poco más de brillo. Mary, Mary, yo... Escucha, quiero que sepas que trato de entender lo que quieres transmitir. Y también quiero que hagas cosas importantes, pero siempre y cuando no me involucres. Cuando le empiezo a dar más responsabilidades a Mary, se vuelve más pesado y complejo para mí. Esos se ven esponjosos. Sí. Es la vieja receta que hacía papá. Mmm, se sabe que es cremoso cuando necesitas un vaso de leche. Oh, sí, ahora necesito leche. Tengo que decirlo. Estos brownies son una mina de oro. Nunca había estado tan orgulloso de los brownies que vendemos. Cuando alguien venga a la pastelería y compre un brownie y lo pruebe, ellos van a pensar, están buenos. Estuvo bien, las chicas estaban felices. Fue una receta caída del cielo. ¿Sabes que lo hiciste bien, papá? Gracias, gracias. Estos brownies son una delicia. Así es. Después de todos estos años y todos estos logros, mi papá sigue siendo el cake boss. Bueno, hagamos un saludo, papá. Salute. Sé que soy la mejor vendedora de todas las hermanas. Mira, esta se ve increíble. Sé hacer manualidades y no sé si el resto de la familia lo sabe, pero ahora sí se van a enterar. ¿Cuándo se las vas a mostrar a Buddy? No se las mostraré, solo las venderemos. Debió pensarlo mejor antes de decirme que haga lo que yo quiera, ¿no crees? Será muy fácil convencer a los clientes. Si tienen buen gusto, sé que les gustarán mis cosas. Atención a todos, escúchenme por un segundo. Quiero hacer una encuesta para ver qué opinan sobre mis lindas camisetas. Deben alzar sus manos si les gusta. ¿Les gusta? Sean honestos. Hola chicos, estamos casi a punto de abrir. ¿Quién quiere un poco de chocolate caliente? Gracias. Solo quiero abrir esta pastelería y estoy presionando a todos para poder lograrlo. Siento que voy a explotar. ¿Qué pasa con los canolis? Faltan canolis. ¿Alguien me escucha o no? Trae eso. ¿Con qué otra cosa seguimos? Tienes que ver si él tiene de esa crema. Tenemos que poner pasteles en las vitrinas. Hoy es la gran reapertura. Tenemos que hacer una tonelada de productos. Y estoy trabajando con mis chicos y listos para hacerlo. Estoy haciendo pasteles como nunca he hecho antes. Me encanta ver cómo trabajamos como lo hacíamos en los viejos tiempos. Me gusta tener a los viejos chicos. Estará listo en cinco minutos, buddy. Bien. ¿Acaso no se ven deliciosos? ¿No quieres morder uno? Ahora, Mary, ponlos en los estantes de vidrio. Lo sé. No es mi primer día de trabajo, cariño. Cuidado. Permiso, permiso. ¿Ahora estamos listos para abrir? ¿Las vitrinas están llenas? Muy bien, yo digo que debemos abrir. Estoy orgulloso de la familia, de todo el mundo y de lo duro que trabajamos para hacer este sueño realidad. No. Vamos a ver. Están presentes. Gracias por ver el video.